¿Qué tal Juan? Si con Don William conocemos un poquito de esa ruta, ¿cómo va a ser ese movimiento y a través de qué sitios que de una u otra forma nos recuerdan a nosotros desde nuestro cristianismo esos pasos que vivió Jesús en esa época? Ok, llegamos a Tel Aviv, desde Tel Aviv arrancamos nuestra peregrinación. Tel Aviv se da la camisa de Israel pegado al mar Mediterráneo, de hecho es ciudad portuaria. De ahí salimos, lo primero que vamos a visitar es un puerto que se llama Yapo o Yapa. La importancia de este puerto que ahora pertenece a Tel Aviv es el sueño que tuvo Pedro donde le bajaba un mantel lleno de manjares puros e impuros y Pedro le decía no puedo comer comida impura y Dios en su sueño le decía en todo lo que yo purifico lo puedes comer. Bueno, con el hecho de indicar no que podíamos comer chicharrón, pues eso es un chiste o una broma que hago con el sueño, sino con el hecho de que le decía a Pedro que saliera a evangelizar no solamente a los judíos sino a los gentiles o a los que no eran judíos. De ahí salimos vivo hacia el norte y vamos a Jaipa, otra ciudad judía, puerto también. En esa ciudad está el monte Carmelo donde vamos a visitar a la Virgen del Carmen, al santuario de la Virgen del Carmen. También vamos a visitar la Cueva donde el profeta Lías juzgó a 400 profetas de la religión Baal en aquella época. Seguimos hacia Nazaret donde vamos a dormir. Nazaret es una ciudad cristiana que tiene bastante que están viviendo en la ciudad. Al día siguiente estamos en Nazaret, salimos a Cana de Galilea. Ahora nos vamos a hacer todo lo que es Galilea, toda la parte norte de Israel. Salimos a Cana de Galilea donde ocurrió el primer milagro de Jesús. Las parejas podrán hacer la renovación de votos matrimoniales. En resumen, el itinerario va a ser muy, muy, muy interesante. Vamos a poder vivir un poquito de lo que fue precisamente la vida de Jesús, a rememorar, recordar y confirmar nuestra fe durante todo el recorrido. Es una peregrinación que lo invita a uno a adentrarse un poquito en la fe, a conocer un poco más de esos sitios tan icónicos que uno toda la vida, desde que recibió nuestra religión o que la estudiamos o que la escuchamos cada vez que hacemos nuestros ritos, pues además de eso vamos a ir a un lugar con todas las comodidades, en buenos hoteles, gente que realmente está preparada para recibirlos. Así es, Chucho. Yo creo que la invitación aquí es muy importante y bien lo dices tú. No solamente nosotros vamos a recorrer esos caminos que nuestra fe dicen son fundamentales y en los cuales nosotros vamos a reconfortarnos justamente en nuestra fe, sino que adicionalmente este recorrido, que es especialmente diseñado y trabajado con William, nos va a permitir turísticamente sacarle el máximo provecho al destino como tal. Viajando a la carta